Bueno, buenas noches amigos y amigos que fieles en sintonía con este servidor, Rafael Mejías, en el segmento Conversando con Rafael Mejías, que lo hacemos todos los martes a las 7 y 30 de la noche, de igual manera lo hacemos a las 7 y 30 de la mañana en Radio Caguas, WNBJP1110 a las 7 y 30 de la mañana, así que agradecido a todos ustedes por la sintonía y por el oficio que nos dan de estar todos los días, todos los martes, pendiente a lo que nosotros estamos hablando y hoy les aseguro que va a ser un tema muy interesante y muy pertinente para dialogar con cada uno de nosotros, ya nuestro recurso invitado especial ya está por ahí, así que vamos de inmediato, como siempre hablamos, por favor recuerden que tenemos que estar lavándonos las manos, es algo verdad que repito constantemente y cada día que lo repito pienso que no es necesario, pero en realidad lo es, y lo es porque hemos visto como han seguido aumentando los casos de coronavirus, así que esa es la responsabilidad de usted y la mía, de igual manera utilizar el alcohol, de igual manera utilizar la mascarilla, esto no es broma, esto es algo muy serio que cada uno de nosotros tenemos que responder correctamente como hombres y mujeres responsables, si esto continúa como va, no hay otros responsables que no seamos usted y yo, así que los invito de corazón a que seamos responsables en ese sentido, y como ustedes saben, nosotros tenemos unas personas que nos auspician gratuitamente, porque nosotros no generamos fondos para nosotros, sino son personas que nos han ayudado de alguna manera u otra, y que son pequeños y medianos comerciantes que siempre nos dan la mano y nos dan el aliento para seguir hacia adelante, así que como siempre los voy a presentar a nuestros oficiados, a nuestros oficiadores, Marisol Aguilú y Aguilú Property, si quieres vender tu casa, utiliza a los aspectos de Aguilú Property, el teléfono de Marisol, que es la presidenta, es el 787-713-3838, 787-713-713-3838, o el 939-644-3472, 939-644-3472, si quieres vender tu propiedad, utiliza a Marisol Aguilú, o si quieres comprar, aprovecha los servicios de Aguilú Property. Igualmente, si quieres comprar un auto nuevo, o usado, debo decir, servicio para tu auto, o tu auto está medio flojito y quieres adquirir uno, utiliza a Auto Express, de nuestro amigo Luis Curbelo, y Luis está localizado en la calle Muñoz Rivera, número 5, en Aguas Buenas, su teléfono es 732-0222, sus empleados y Luis, especialmente, estarán allí para ayudarte en todo lo que tú necesites. Comprar un carruzal, el servicio para tu auto, o para alquiler un automóvil, por fines de semana o semana, utiliza a Luis Curbelo, Auto Express, 732-0222, y si estás en el área de Caguas, si tienes un poquito de hambre, desde tempranito en la mañana, es importante que visites al Aguas Buenense, ¿verdad? A Derek To Go, un amigo Aguas Buenense que está echando para adelante ya mucho tiempo, aquí, al lado del laboratorio Borinquen, laboratorio Borinquen en Caguas, es que yo siempre pienso que el laboratorio, hoy es laboratorio Borinquen, hace 49 años atrás, era el Hospital San Rafael, donde este servidor nació, así que, justamente, usted se recuerda del Laboratorio Borinquen, o se acuerda del Hospital de San Rafael, o se acuerda de la bolera que había en Caguas, justamente al lado, está Derek To Go, llama, ordena y recoge, llaman 398-4950, 398-4950, con el 787, tienen desayunos, hamburgues, homemade, sandwiches, grab, lo que usted desea, llama Derek To Go al 787-398-4950, auspicia a los pequeños comerciantes y medianos comerciantes de nuestros pueblos, porque son ellos los que realmente, a la hora de la verdad, están presentes para nosotros, así que eso es bien importante que los ayudemos para que ellos puedan estar con nosotros como lo hacen todo el tiempo. También quiero aprovechar de inmediato, antes de entrar con nuestra invitada, es que hablemos del COVID, es importante que ciertamente hablemos del COVID, porque, como les dije anteriormente, los casos siguen aumentando y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, aunque cuando vimos durante esta mañana lo que ha pasado en los pueblos que nosotros mencionamos, gracias a Dios y gracias a ustedes por el compromiso, van a ver una sorpresa que por lo menos para mí es bien importante, pero tenemos que hablar sobre la cantidad de personas que, déjame subir un poquito más, para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Que están, de los casos que hay al día de ayer, ha aumentado a 54.540, 54.540, si estamos, si vemos la cantidad de, del total de los que son confirmados y los que no se han podido confirmar, pues ya sabemos que, de los casos probables y no probables, eso suma la cantidad de 54.540, que es un más 3.238. Cuando hablamos de, lo vemos lamentablemente, lo que es lo de las muertes, hay 43 más que en la semana pasada, 738, la semana pasada habían 695, que de las confirmadas, como ven aquí, son 557 y 181 de muertes probables. Y cuando vamos de inmediato, ¿verdad?, a la tablica donde están los municipios, vemos, por ejemplo, en el caso de Aguas Buenas, Aguas Buenas, tienen 174 casos, Aguas tiene 976 casos, Calle 109, Sidra 173, Comerío 130, Guaynabo 1076, El Curabo 350, Humacao 312, Junco 271, y por acá tenemos a Luquillo con 131 y San Lorenzo 369, hay algunas personas que me preguntan por qué hablo específicamente de esos municipios, y es que nosotros tenemos amigos que se conectan con nosotros, y son de esos pueblos, y cada vez que, si no menciono alguno, no me escriben para saber qué está pasando con sus municipios, la realidad es que han ido en aumento, pero en comparación a la semana pasada, esto específicamente a estos pueblos, aunque ha habido aumento, realmente no han sido tan grandes como los que a nivel de la isla, así que nos toca a nosotros, luego de repente les digo, es importante que nos unamos como país, para evitar que se hayan más contagios, ya ustedes saben, han muerto adultos mayores, han muerto niños, han muerto jóvenes, en fin, esto no discrimina, así que tenemos que lograr hacerlo, y lo hacemos con la única manera, de haciendo responsables nosotros, con nosotros mismos, nuestros familiares, y con el país, bueno, vamos de inmediato entonces ahora, a lo que nos corresponde, un tema que para mí, es muy muy importante, y es sobre la ansiedad y la salud mental, en tiempos difíciles, hoy estará con nosotros, o está ya con nosotros, la licenciada Jennifer Castro, ella es presidenta de CDQ Group Inc, y ella es psicóloga, licenciada con práctica, desde el 2008, es una profesional muy dedicada, y posee una amplia experiencia, en psicología general, con consejería psicológica, psicodiagnóstico, psicoterapia, y desarrollo de proyectos sociales, ha brindado, y sigue brindando, talleres, charlas corporativas, adiestramientos individuales, personalizados, y escolares, es consultora de lenguaje corporal, entrenamiento para hablar en público, y microexpresiones faciales, en la comunicación, también ha estrenado a candidatos, o candidatas para recursos de belleza, a políticos, y a ejecutivos, además en el pasado, ha brindado cursos de psicología, como profesora conferenciante, en la Universidad del Turabo, ha sido colaboradora radial, en el despelote, de 94.7 FM, en el programa Doctora Mamá, que es transmitido por Telemundo, Nestlé Niños Saludables, aquí se habla de todo, y aquí estamos, en WIPR Canal 6, el programa Infórmate con Eidi, que se transmite por la cadena de CTMI, en Liberty 106, entre otros tantos, colaboraciones que ella hace, todos enfocados, al tema de interés de psicología, y la salud mental, también, la licenciada Castro Cruz, posee estudios en sociología, y Jennifer, como todos le decimos, trabaja especialmente con adolescentes, adultos, y parejas, así que yo quiero presentarle, y para mí, y se dio con toda honestidad, es un honor, poder presentarle, a mi amiga, Jennifer Castro, Jennifer, gracias por estar con nosotros. No, qué honor, qué placer, gracias, y nada, yo digo que no hay nada más chévere, y más lindo, que estar entre amigos, así que, para mí, va a ser una charla, entre amigos. Definitivamente, y entre los amigos que, que no, que nos escuchan, y nos ven, y que para mí, son un privilegio, y tengo que saludar, a mi amiga, Gerardo Tapia, de municipio de Jurabo, un gran amigo, cuando yo trabajaba, en ese municipio de Jurabo, pues, grandes anécdotas tenemos, también a un callellano, Pablo Colón Gutiérrez, saludos hermanos, tengo que hablar contigo, para hablar de tecnología, a una gran amiga, de Aguapuera, Puerto Rico, Isamari Rivera, saludos y un abrazo, para ti también, a un amigo, de la escuela, que depende de la escuela, Benjamín Harrison, donde yo me gradué, en el 1989, eso fue lo del otro día, don David Ortiz, que es de los, de los héroes anónimos, que tenemos en el país, un paramédico, que da su vida, literal, para ayudar a otros, David, orgulloso de ser tu amigo, orgulloso de lo que estás haciendo, en el municipio, de Calley, otro amigo más, que también es de esos, de esos servidores públicos, inmensos, que están en el día a día, trabajando para, para lo mejor, para velar por nuestros intereses, para velar, cuando tenemos problemas, cuando hay incendios, cuando las marejadas están altas, cuando la gente tiene situaciones, nuestro amigo George Pacheco, que es director regional, de una de las, de las oficinas de manejo de emergencia estatal, lleva muchísimos años allí, y conoce a, a todo el proceso, y es un gran, servidor, público, y otro amigo, a Peter Cruz, que adelanto, no pueden, disfrutarlo, ni hacerle nada, porque el hombre está herido, porque los yanquis, nuevamente, los eliminaron, así que, yo estoy contigo, Peter, te quiero mucho, así que, saluda a Peter, y a su hermano Che, y a doña Janet, que es la jefa de Che, así que, gracias, por, por estar con, con nosotros, y de inmediato, vamos, vamos a, a lo que vinimos, Jennifer, queremos hablar de la ansiedad, y la salud mental, en tiempos difíciles, pero lo primero, que yo te pido, es que nos, digas, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad, es un proceso, verdad, y quiero empezar, hablando de la ansiedad, la parte buena, positiva, la normal, todos, padecemos de ansiedad, ese es, como yo digo, nuestro cableado, de seguridad, nuestro sistema de alarma, verdad, la ansiedad, nos sirve, y nos funciona, para protegernos, o hacer, verdad, que estemos alerta, ante situaciones, que pudieran resultar peligrosas, para nosotros, así que, es nuestro sistema de alarma, prácticamente, la ansiedad, es normal, todos la padecemos, en menores, o mayores medidas, verdad, cada uno tenemos, un parámetro diferente, de la ansiedad, y de cuánto aguantamos, de ella, así que, definitivamente, la ansiedad, es, miedo, preocupación, como más te lo puedo definir, temor, mayormente, y siempre va amarrado, a procesos anticipatorios, ok, la ansiedad, siempre se da, pensando, en qué va a pasar, adelante. Y, me imagino, que, dentro de esta ansiedad, obviamente, se me parece mucho, también, el miedo, que a veces, confundimos, que todo lo que es, cuando te da miedo, es porque algo malo va a pasar, y no necesariamente, es así, yo comentaba, te comentaba esta mañana, que me pasaba en radio, y me pasa también aquí, la preparación, para, para hacer este segmento, esos minutos, antes de comenzar, yo no, yo no puedo estar, contestando teléfonos, yo no quiero que nadie me, me, me hable, yo quiero concentrarme, para que todo salga, como uno quiera, a veces las cosas, no salen necesariamente, correctas, verdad, o bien, pero ciertamente, lo que busco es, concentrarme, y siempre, en mi caso, es muy particular, siempre le pido a Dios, dame, dame la inteligencia, la capacidad, las competencias, para poder seguir llevando temas, que para mí, son importantes, para, para la gente, que nos escucha, porque, mucha gente, necesita ayuda, pero a la misma vez, mucha gente, no se atreve a decirlo, y pienso que, con humildad, este programa, o este segmento, puede estar ayudando, verdad, a la gente, y poder encaminarlo, para que pueda mejorar, su calidad, de vida, yo quisiera saber, si la ansiedad, que te puede dar a ti, que me puede dar a mí, que me puede dar a los compañeros, que nos están viendo, es la misma, o si hay, distintos tipos, de ansiedad, sí, definitivamente, hay diferentes tipos, de ansiedad, y como te acabo de mencionar, no todo el mundo, tiene los mismos niveles, o parámetros, para el manejo, de esta ansiedad, ok, así que, ansiedad, podemos sentir, por prácticamente, cualquier cosa, en la vida, o sea, no te puedo decir, que, es por esto específicamente, o lo otro, no, la ansiedad, puede surgirnos, de cosas, tan cotidianas, como, pensar, en nuestra familia, en el trabajo, los estudios, un evento deportivo, nuestra salud, el rendimiento, laboral, miedo a sufrir, humillaciones, miedo a montarnos, en un ascensor, o sea, la ansiedad, te puede surgir, de cualquier cosa, en cualquier evento, normal, cotidiano, de la vida, así que, no estamos, nadie, está exento, verdad, de lo que es esto, ahora, cuando, mencionabas algo muy importante, que quiero volverlo a retomar, y es que, a ti siempre te da esa ansiedad, que tú la encuentras, ¿verdad? Es porque es una ansiedad, que te motiva, que te impulsa, es una ansiedad, que, te hace, dentro de todo, disfrutarte, lo que, lo que es el proceso, ahora bien, cuando esta ansiedad, se convierte en algo, que te limita, que te impide, que tú realmente, le huyes, para hacerlo, en vez de querer hacerlo, ahí tenemos un problema, y ahí es donde, la ansiedad, se nos convierte, realmente, en un impedimento, y en una condición, que es muy seria, y muy necesaria, tratarla a tiempo. Y, ¿cómo, cómo la persona, puede identificar, esa, esa ansiedad? Bueno, número uno, yo digo que la parte, más importante, para poderlo identificar, es, casi siempre, viene amarrado, que alguien te dice, yo te noto raro, tú no estás haciendo tal cosa, tú has dejado de hacer esto, otro, o que tú mismo, te des cuenta, que te estás limitando, o dejando de hacer, ciertas cosas, pero, asociado, además, a eso, está, obviamente, la ansiedad, está muy estrechamente, relacionada a tus pensamientos, así que, además de eso, viene una sintomatología física, que vas a empezar a experimentar, ¿verdad? Porque el cuerpo, pues empieza a somatizar, este tipo de cosas, ¿cuál es esta sintomatología física, ¿verdad? Que uno empieza a sentir, en el cuerpo, pues mira, las taquicardias, palpitaciones, cuando tú sientes, que el corazón, y ese pecho, se te, tú sientes un bloque, en el pecho, como uno dice, tienes también, que te puedes fatigar, con más facilidad, puedes estar más irritable, puedes tener, tensiones musculares, muchas veces, todas, todo esto, de la ansiedad, se nos refleja, en lo que, como dice, tengo el mono trepado, o tengo dolores de espalda, o empiezas a tener, una serie de, como le decimos, en el campo, dolamas, que normalmente, tú decías, mira, yo no las tengo, inquietud, estás impaciente, normalmente, siempre estás, como que tratando, de estar más adelantado, a lo que, de lo que está pasando, o sea, tratando de estar, ready, para que lo que pase, hay gente, que sufre sudoración, le sudan las palmas, de la mano, le sudan los pies, hay personas, que le da rash, hay personas, que sufren temblores, hay otros, que le ataca, la parte del estómago, la parte del intestinal, hay gente, que pierde el sueño, o por el contrario, le da mucho más sueño, la ansiedad también, está estrechamente, relacionado con comer, uno escucha mucho, estoy ansioso, voy a comer, y te pasas metido, en la nevera, así que, son diferentes modos, verdad, de uno poder, empezar, y que nuestro cuerpo, nos mande, como yo digo, esas banderitas, y señales de alerta, de que algo, está sucediendo, y no a lo mejor, necesariamente, te está pasando, un solo síntoma, te pasa ese, y varios, diferentes momentos, del día, y en diferentes, verdad, niveles, o capacidades. De hecho, esta mañana, tú hiciste un comentario, que yo me quedé, en shock, pero en shock, en el buen sentido de la palabra, porque yo decía, oye, es verdad, y es que cuando tú comentas, que la mayoría de las personas, cuando tú los ves, en cualquier momento del día, que tú los saludas, hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, el 99% dicen, estamos bien. Automático. Automático. Es en automático, realmente, no internalizamos, verdad, lo que se nos está preguntando, y ya lo damos como por default. Es bien raro, bien raro que tú logres encontrar a alguien que te diga, mira, hoy estoy así, así, me siento de esta manera, hoy estoy triste, hoy estoy alegre, hoy estoy nervioso, hoy estoy ansioso, estoy preocupado, porque ya como que socialmente lo hemos hecho, como que siempre debemos estar bien, y que si no contestamos eso, estamos mal, eso no puede ser, estás equivocado, y estás fuera de foco, como decimos por ahí, ¿verdad? Cuando no necesariamente, o sea, como yo te mencioné esta mañana, somos seres humanos, no somos piedra, sentimos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, son sumamente cambiantes, no todos los días amanecemos, como decimos por ahí, ni igual, ni del mismo lado de la cama, ni con el mismo ánimo, ni el mismo entusiasmo, o sea, y todo eso, tenemos que aceptarlo, y hacerlo parte nuestra, de nuestra humanidad, de nosotros como seres humanos, y abrazarlo de esa manera, porque hasta los momentos tristes, son parte de nuestros procesos emocionales, sé que a mí me gusta mucho la película Inside Out, yo sé que es una película de niños, pero yo creo que enseña magistralmente, lo que es el sub y baja de emociones, que un niño, y nosotros los adultos, podemos tener, y cómo abrazarlo, y verlo como una parte tan normal, de lo que tenemos que experimentar, o sea, no siempre tenemos que estar bien. Definitivo, y de hecho, es algo interesante, y esto, me voy a ir al área laboral, en este debate de mi directo, y este debate del Ike, si soy el jefe, si soy el líder y demás, más allá de eso, porque no lo quiero tocar, eso sería para hablarlo, en otro momento, pero me parece que, que los compañeros, y el jefe, o supervisor, o el líder que está en esa oficina, debe tener esa capacidad, de poder ver cuando, un compañero de trabajo, no estar de la misma manera de siempre, y debería ir a más, oye, tú estás bien, y como tú bien dice, la contestación es, si yo estoy bien, y ahí no debería, y eso yo, verdad, usted, la actora, la experta, realmente estás bien, te veo raro, o te veo rara, no hay que decir nada, pero, pero, si algo pasa, sabe que puede contar conmigo, yo creo que eso es fundamental, de nosotros, lo que es verdad, lo que nos trabajamos, independientemente del puesto que tengamos, ni la organización que estemos, tenemos que empezar a aprender, de las actitudes, de cómo son nuestros compañeros, porque hay a veces que ese compañero, no sabe, o no se atreve a decirnos, estoy pasando por un mal momento, eso es así, y yo digo verdad, que ese es nuestro proceso empático, hay que ser empático, con el otro, pero, qué bueno que trae la parte laboral, porque en el área laboral, surge un fenómeno, muy particular, y es que normalmente, tus partes de la premisa, de que tú, para que te tomen en cuenta, te tomen con seriedad, en tu área laboral, verdad, te vean profesional, tú siempre tienes que estar bien, porque si tú demuestras, que tú estás mal, eso te descalifica, verdad, como empleado, como líder, como jefe, etcétera, y no es real, entonces, es, hay mucho que hacer, hay mucho por lo que trabajar, hay mucho por, por qué educar, de que realmente, no se nos va a penalizar, no se nos va a castigar, por expresar, que no estamos bien, y que necesitamos ayuda, yo digo, que para mí, es más importante, la persona, verdad, se le da más, más valor, y se le nota, la fuerza que tiene, cuando la persona levanta la mano, y dice, sabes qué, no estoy bien, yo necesito ayuda, yo necesito, que alguien me escuche, yo necesito, buscar, alguien, porque yo solo no puedo, entonces, normalmente, como te digo, el fenómeno ideal, sería, que la gente se empática, que cuando una persona ve, no solamente un jefe, un compañero, un amigo, un vecino, cualquier persona, realmente puede hacer, un recurso de apoyo, y de ayuda, y que se pueda acercar, y se abra, para escuchar a esta persona, pero normalmente, el fenómeno que tú ves, en el aspecto laboral, es el contrario, tú ves que la persona, no está bien, y lo que suelen hacer, sus compañeros, en muchos casos, es, déjale el canto, aléjate, que no me venga, a contar las cosas, porque eso es su vida, y eso a mí, no me interesa, o sea, yo, no me quiero meter, en aguas profundas, entonces, ahí vemos, verdad, como, tristemente, verdad, y lo digo, porque he tenido casos, en que, por no tener una mano, a mí, una persona, que haya, tenga el valor, de acercarse, a preguntar, a abrir la puerta, las personas, llegan a suicidio, o llegan a situaciones, mucho más serias, verdad, que, a lo mejor, si alguien, se hubiese acercado a tiempo, y hubiese brindado, esa mano amiga, las cosas no hubiesen llegado, hasta ahí. Definitivo, de hecho, yo he tenido, discusiones, amenas, porque, tenemos que reconocer, que, en la coyuntura, que estamos, estamos como, en una transición, de generaciones, más allá de COVID, y todas estas cosas, a mí, parece que estamos, como en, esa transición, de generaciones, y antes, lo escuchabas decir, esto todavía, ya lo escucho, porque son las conversaciones, dinámicas, interesantes, que hablan de, los problemas personales, se dejan en la casa, cuando vayas a entrar, y yo digo, o sea, que tú tienes esa capacidad, histriónica, de escoger, ese sentimiento, esas emociones, ponerla en, verdad, en algún lugar, y entrar como si, nada en tu vida, estuviera pasando, eso no es real, eso no es real, tenemos que manejar, nuestras emociones, por eso Daniel, gobernada, de la inteligencia emocional, claro, no es tan fácil, como uno piensa, verdad, pero para eso, hay proceso, para eso, hay profesionales, que nos pueden ayudar, la familia, es el mismo, en la casa, en el trabajo, caminando, jugando baloncesto, es el mismo, o sea, tú no sacas, te sacas esta, esta vestidura de papá, de abuelo, de esposo, de sobrino, de tío, lo pones aquí, ahora me voy a poner el de empleado, y termino, ya déjame quitarme este, porque como voy a jugar, que ahora me pongo este vestuario, somos seres integrales, y como personas integrales, tenemos que vernos, definitivamente, y es importante, y ojalá, en algún momento, de la historia, de la historia cercana, podamos, podamos, entender, la necesidad, de recordar, que ustedes, que tú, Jennifer, que, que lo que nos están viendo, que yo, somos seres humanos, de carni, y eso, y que en nada, te quita, tú, estar pendiente a tu compañero, y probablemente, ese compañero, puede estar cerrado, porque a veces nosotros, somos cerrados también, verdad, no queremos decir las cosas, y con tocarle aquí, quizá, el hombro, decirle, sabes que te quiero, lo que tú necesites, es más que suficiente, pero no podemos estar, en el concepto este, de que, cuando vayamos a trabajar, antes de entrar, o antes de ponchar, mis problemas se quedan, en el carro, se quedan en tu casa, porque eso no va a pasar aquí, y ahí es que tu diferencia, en lo que son los líderes, de los jefes, y de los superiores, y ojalá, ojalá pronto, esos que tienen cargos, de importancia, cargos de supervisión, puedan entender, esa empatía que necesitan, y yo estoy, extremadamente seguro, que su equipo de trabajo, va a ser muchísimo, muchísimo más eficiente, que lo que pueda hacer, puede ser, aún, se lo quita del temprano. No, pero, es que, estás diciendo, toda la realidad, cuando tú tienes, a las personas, con sus necesidades, cubiertas, como uno dice, ¿verdad? Definitivamente, la persona va a funcionar, mucho mejor, va a sentirse, mucho más cómodo, más agradable, en el ambiente de trabajo, por tanto, va a repercutir, ¿verdad? En que, vas a tener mejor eficiencia, dentro del asunto, pero sin, sin la necesidad, de desatender, la parte humana, ¿verdad? De ser humano, que somos, y que está presente, y que forma parte, de lo que esa persona, te está dando, en su día a día, laboral, familiar, en el rol, en que él se encuentra. No, y a esos supervisores, que nos puedan estar viendo, yo les exhorto, aunque ahí, para ver la teoría, un poquito más, más contemporánea, pero muchos días, se dejan llegar, por la de Abrax Maslow, de 1954, ¿verdad? La famosa pirámide, y, y aunque, van, más de 50 años, 70 años, este, de que Abrax Maslow, hablara de esa pirámide, de necesidades, todavía hoy, sigue siendo normal, o sea, tú necesitas, que ese empleado, ese compañero, que se sienta cómodo, que sus necesidades básicas, se puedan cumplir, para que al final del día, tú no eres lo que quieres, que tengas, o empleado, con eficiencia, que te resuelvan, los problemas, de la forma más eficaz posible, así que, a esos, a esos amigos, que no pueden estar viendo, que son supervisores, y, y a lo mejor están confundidos, o algo, lo exhorto a que, a que emplean, la pirámide de necesidades, de Abrax Maslow, de 1954, que todavía, hoy, sigue siendo, ¿verdad?, vigente, además, pues, obviamente, si ya tienen más dudas, pueden comunicarse, con nuestra psicóloga, Jennifer Castro, que nos va a orientar, de la mejor forma, como ella sabe hacerlo, estamos hablando de adultos, Jennifer, pero, ¿cómo los niños, pueden manejar la ansiedad, o cómo esos padres, pueden darse cuenta, de esa, de que sus hijos, tienen ansiedad, especialmente, en esta situación, de las famosas clases virtuales? Mira, los niños son, un tema muy particular, dentro del proceso, porque, muchas veces, tratamos de, nosotros, encasillar, los síntomas, como si nos estuviera pasando, nosotros, los adultos, y, con los niños, es mucho más delicado, ¿verdad?, yo siempre levanto, banderas de alerta, y le digo a los papás, mira, cada uno de nosotros, conocemos a los nuestros, o sea, tú conoces a tus hijos, de rabo a cabo, y tú, si no te das cuenta, si no lo viste, si no lo viste, lo percibiste, ¿verdad?, como yo digo, ese instinto, cuando tú sientes, que algo no está bien, que tu hijo, o tu hija, cambió de ciertos patrones, mira, él se comportaba de esta manera, y siempre se ha comportado, de esta manera, y de repente, cambió, yo no sé qué le pasa, él está más callado, más distante, está comiendo menos, o sea, los niños, y los jóvenes tienen modos tan diversos, está más irritable, está más enfermizo, de momento, se está enfermando con mucha más frecuencia, llora de la nada, no sabemos qué le pasa, se está comiendo las uñas, se está arrancando el pelo, ha desarrollado tics nerviosos, los niños suelen desarrollar tics para poder compensar y manejar, ¿verdad?, las situaciones, tan pronto tú veas esto, eso es una bandera de alerta, de que necesitan buscar ayuda, para poder identificar, qué realmente está pasando, otro punto muy importante en los niños, es que, los niños son el reflejo, de los adultos que lo cuidan, sus papás o sus cuidadores, así que hay que tener mucho cuidado, de que este niño no esté viendo que mamá o papá, tienen un patrón de ansiedad, y el niño, porque está aprendiendo en el camino, empieza a replicar estos patrones de ansiedad, pero no necesariamente porque el niño sea ansioso, sino porque es lo que está aprendiendo, y está viendo en su casa, entonces, hay que tirar, ¿verdad?, y me siempre me gusta tirar esa línea ahí, que muchas veces uno dice, ay Dios mío, mi hijo es bien ansioso, pero cuando miramos a mamá o a papá, el niño no está haciendo otra cosa, que como yo le digo, un copy-paste, de lo que mamá o papá hacen, y no necesariamente el niño es ansioso, sino es un comportamiento aprendido, y no saben lo que ha ido aprendiendo. Claro, y en esta situación en particular, ¿verdad?, que estamos con tantos problemas y situaciones sobre el internet, sobre esta nueva modalidad para niños que jamás han visto lo que es una clase virtual, que los profesores también, yo tengo nietos, y he tenido que cuidarlo para que mi hija mayor pueda ir a plaza y sus labores, y yo veo, que ellos tratan de dar la clase como si estuvieran en el salón de clases, y las clases virtuales no son así, claro, no es culpa tampoco de los maestros, la situación, subió de repente, subió en pleno semestre, así que ha sido como pleno para los maestros, para el gobierno, para los padres, para todo el mundo, pero es importante que papá también, siempre hemos dicho que en la educación comienza, y los valores, la ética comienza en el lugar, y los padres somos los modelos de nuestros hijos, por lo tanto, ellos van a absorber lo que es bueno, y lo que yo entiendo también que es bueno, que al final del día probablemente no es lo mejor, un ejemplo podría ser, si tú no te comes la comida, pues papá te grita, oye, no te muevas ahí, hasta que te comas el último granito, claro, en mi caso eso no pasaba, pero como yo me quedé con mi abuela, yo me iba a comer hasta el último granito, y al sol de hoy, todavía sigo haciéndolo, y la venida no se olvida, claro, yo me crié con mis abuelos, en el residencial de Muñoz Morales, en Calle, y algo que mis abuelos me decían, te tienes que comer todo, y yo literal, literal, si tú me echas un zafacón de arroz, yo me voy a comer el zafacón de arroz, si tú me echas dos cucharadas de arroz, yo me voy a comer las dos cucharadas de arroz, eso es conducta prendida, y mira que he tratado honestamente de no hacerlo, pero no puedo ser. Pero mira que es arraigado, o sea, para que, dentro de lo que estamos hablando, para que veas qué tan arraigado llega lo que pasa en esos momentos de niñez e infancia, cómo nos marcan para el resto de nuestra vida, que a veces ya de adultos, como tú bien mencionas, tratamos de corregir ciertos hábitos que nos damos cuenta que no deberían ser, pero ya forman parte y se metieron dentro de, yo digo, se cosieron en nuestro vestidito, y forman parte de nuestra personalidad y de quienes somos. Definitivo, y yo tengo muchas características de mi abuela y de mi abuelo, mi abuelo militar al fin, era muy estricto, pero por ejemplo, conmigo, era súper amoroso, claro, yo fui su primer nieto, yo tuve ese privilegio de ser el primer nieto por parte de mi mamá, y aunque por parte de mi papá, no fui su primer nieto, pero fui el primer nieto que tenía el nombre y el apellido de mi abuelo. Había un link. Exacto, y entonces, yo era como que el nene de mi abuelo Ángel, por parte de madre, y el nene de don Rafa, que era el papá de mi papá, y era como que esa conexión brutal, y yo me vivía eso, y ahora lo disfruto más, porque tengo más características, ¿ves? Soy muy estricto con mis nietos, pero la misma vez soy extremadamente amoroso, porque así fue que a mí me enseñaron a vivir la vida, claro, así que es importante que nosotros como padres recordemos a cada segundo que somos los modelos de nuestros hijos, y ellos van a coger, a absorber lo que nosotros hagamos, bueno o malo, lo va a coger como por bueno, ¿cierto? Y es importante que nosotros como padres estemos pendientes a cómo se maneja nuestros hijos, ¿verdad? Y si nos enfocamos ahora en lo que tiene que ver con el área, con el área virtual de las clases, aún más. Yo he vivido con mi nieto, que tienen tareas increíbles, o sea, un montón de tareas, y hay que manejar las emociones de nuestros hijos, y en el caso de la de mis nietos, y de igual manera manejar nuestras emociones, porque si no, esa ansiedad que ellos van a ver en nosotros, ellos la van a tomar por normal, y no sabemos si, y obviamente, inconscientemente le estamos comenzando a dañar ese proceso de aprendizaje de nuestros hijos, y de nuestros nietos, esa programación, esa programación, definitivamente. Así que, ¿verdad? Yo he solto a los padres y abuelos, ¿verdad? Y tutores, y tíos, y hermanos, que están hablando por sus, por sus familiares, especialmente en estas edades pequeñas, que tengamos mucha cautela, y que estemos pendientes a esta ansiedad, a la cual tú nos mencionas de nuestros niños. Otra cosa importante, Rafael, que no quiero dejar pasar, es que cuando usted vea a un niño que tiene alguna de estas sintomatologías, ¿verdad? Que tiene alguna de estas cosas que yo mencioné, no lo descalifique, o sea, no lo juzgue, no lo culpe, no lo haga sentir como que realmente eso que está experimentando es malo, porque realmente muchas veces lo que el niño o el adolescente está teniendo es una respuesta completamente normal y fisiológica, ¿verdad? Que no tiene a veces control de ella. Entonces, no lo señale, no lo juzgue, no le diga que es un chango, no le diga que no debe por qué sentirse de que hijo oye forma, porque como mencioné al principio, todos tenemos diferentes parámetros y diferentes estilos y diferentes capacidades de manejo. Entonces, a lo mejor la de su hijo no es la misma suya, a lo mejor la de su hijo es un poco más grande, ¿verdad? O tiene más capacidad de, como decimos por ahí, en el campo de aguante, y su hijo no, su hijo a lo mejor es un poco más sensible, tiene mucho menos capacidad de manejo, muchas menos destrezas de manejo, porque al ser más pequeños, evidentemente, hay muchas menos destrezas de vida desarrolladas. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en consideración, y irnos rápido a decirle, no, mira, eso no, eso no tiene por qué sentirte así, o no. Yo digo que la parte del rol más importante de los papás es brindarle esa seguridad a los hijos, cómo te sientas, como lo que me digas, vas a estar bien, vamos a estar seguros, y si yo no puedo, voy a buscar ayuda para ti, y vamos a buscarla juntos, y lo trabajamos juntos, pero que ese joven, ese niño, se pueda sentir en toda la confianza del mundo, de expresar cómo se siente, sin sentirse que es castigado por eso. Definitivo, ya me aprovecho el día de hoy para ir saludando a personas que se han ido integrando en esta conversación, a una trabajadora social, el Cid Quiñones, de Cabo, Puerto Rico, saludos, Elsie, tengo que saludar a una de mis hijas, María Anderín Meña Jais, que siempre está de Cidra, Puerto Rico, así que, sabes que te amo, mi amor, también por aquí, en un día, don Francisco Cruz y Arce, saludos Francisco, y es importante, Francisco es el presidente de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico, y yo he sido enfático, y por conocimiento, por mi hijo menor, yo le invito a todos los padres que tengan hijos, que ustedes entiendan que están imperativos, o que tienen situaciones, yo creo que el deporte de ajedrez, es el mejor ejemplo, para poder ayudar a los hijos, para jugar a general, no hay que ser inteligente, es que la que le ayuda, a ser inteligente, además de que es un deporte, realmente inclusivo, porque ahora mismo tú y yo pudiéramos estar jugando Jennifer una partida, o tú pudieras estar jugando con otra, con otra dama, o con una niña, o con una adulta mayor, y al final estar jugando tú y yo para el mismo campeonato, la gente impedida, con algún tipo de discapacidad física, también puede jugar, de hecho estoy coordinando una entrevista, que probablemente va a ser el próximo martes, con un jugador de ajedrez, que no tiene problemas visuales, que él no ve, que él tiene que utilizar su propio tablero, y para poder jugar, necesita lo que en ajedrez le llaman un lazarillo, que no es una cosa que una persona, le diga la jugada que el opositor hizo, y para mí es bien importante, estamos coordinando esa charla, porque me parece que es importante que la gente vea, primero, lo bueno que es el ajedrez, y segundo, que porque tú tengas algún tipo de discapacidad física o emocional, no te delega a que tú tengas que estar en la esquina, no puede ser tan o mejor que cualquier persona, que tenga dos ojos, dos orejas, una boca, dos manos, dos piernas, esto no es cuestión de que tú eres inteligente, si tienes todas tus capacidades, y aquí en el ajedrez, esas personas, aunque pudieran jugar con personas incapacitadas, la realidad es que pueden jugar con una persona normal, y muy probablemente lo vamos a traer el próximo martes, para que la gente, los amigos que nos ven, puedan ver lo que produce el ajedrez, y que tus limitaciones, solamente tú las tienes aquí, en tu cabeza, aprovecho para saludar a nuestro amigo Omi Cruz Rosa, gracias Omi por estar con nosotros, a otro compañero de la escuela vocacional Benjamín Harrison, que creo que está en el estado de Florida, donamos a Maury Marti, a una de las personas que confió en el que tuve en este proyecto, y un mejorado de Macao Puerto Rico, que ayuda a los nuevos emprendedores y comerciantes a echar hacia adelante, a una gran amiga Leandra Torres, saludos Leandra, a otra trabajadora social, de Aguapuera Puerto Rico, pero que está en el estado de, en Atlanta, doña María Josefa Bautista, que siempre, cada vez se conecta con nosotros, saludos María, y obviamente pues, Leandra dice que es muy cierto, y que está interesante el tema, le agradezco a Leandra, que haya saquido de su tiempo, y que nos diga eso. Volviendo al tema, ¿cómo los padres pueden controlar esa ansiedad de nuestros niños? Mira, yo digo que el primer paso es mantener la calma, como te mencioné, para no desesperarse, no transferir esa ansiedad o esa preocupación a los menores, o que le dé más ansiedad a los menores, como te mencioné ahorita, no juzgarlo, no culparlo, ¿verdad? El rol de papá es acompañar y abrir la conversación, para que tanto el niño como el adolescente, o el joven, sienta que está seguro, ¿verdad? Si como padre, tú también identificas, ¿verdad? Porque esto suele y puede pasar muy a menudo, identificas que tú estás ejerciendo una presión, ¿verdad? Sobre tu hija o tu hijo, de alguna manera, detente, o sea, busca otra alternativa, para tú tratar de suavizar esas exigencias que tienes para con tu hijo, porque, y traigo esto, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo, muy común, que veo bastante en la oficina, las notas, la presión y la ansiedad, estos jóvenes, estos niños, y cada vez los veo más pequeños, ¿verdad? Que sienten mucha ansiedad, porque tengo que sacar buenas notas, porque mamá, papá, maestros, escuelas, de diferentes maneras, inyectan, ¿verdad? A que tienes que sacar buenas notas, constantemente están reforzando esto de las buenas notas, y esto le genera una ansiedad horrible a los menores, porque, como sabemos, ¿verdad? No siempre vamos a salir bien, no siempre todo nos va a salir bien, una B no significa que es una mala nota, entonces, ¿verdad? Empieza este proceso de que, mi hijo sacó B, tienes que subirla una A, no vas a hacer tal cosa, te voy a quitar o te voy a eliminar, ¿o no? Hasta que no saques una A y subas esas notas, o sea, hasta qué punto realmente hay que evaluar qué es satisfactorio, ¿verdad? Nada es perfecto, y exigirle a un niño, y más tan pequeño, que todo el tiempo, en todas las materias, tienes que tener A, yo creo que es irreal, y es una presión completamente innecesaria, o sea, canaliza, trabaja rangos, ¿verdad? Que puedan ser realmente satisfactorios, y que vayan cónsonos con las capacidades de este niño y este adolescente, porque, por ejemplo, no todos los niños son buenos en deporte, no todos los niños son buenos en español, o literatura, no todos tienen, ¿verdad? Cada una o las inteligencias múltiples, sales mejor en un lado que en otro, entonces, dentro de la capacidad que este niño, que el adolescente tienen, como papá, entonces, crea expectativas que sean satisfactorias, no perfectas, satisfactorias, y que sean de acuerdo mutuo entre ambos. Yo te voy a dar un ejemplo. No es saludable. Definitivo, y me das duro el corazón con lo que estás diciendo, y voy a dar a un ejemplo muy personal, que me pasó conmigo, varón mayor, jugado en béisbol, y recuerdo, y lo vas a ver, el comentario lo más corto posible, hay tres chicos en base, le tocaba a tiara, si él da un hit del equipo gana, a mi mejor recuerdo, ganaba hasta el campeonato, y le da trepo, tiene trepona sin el trae, va a ser primero, lo deja pasar, en el segundo le tira y falla, en el tercero a una ola mala, alta le tiró, y se acabó el partido, y el tipo perdido. Ese niño, y obviamente yo como padre, como padre ignorante, me molesté, recuerdo que cogí la, y todo, y mi hijo, mi hijo mayor, fue a usted mío, que me abuelo, fue a usted mío, y me dijo, papá me dóna, papá me dóna, en ese momento, acá, yo a mis hijos, no lo obligó, a que sean, pero quiero ni valoros de, y lo que quieras hacer, y no lo presiono con sacar a, en la experiencia de vida me dice, que el que tiene a, no necesariamente el mejor, el mejor, la mejor persona, en el cones, cuando nos va a tener, el noveno grado, yo era, el que lo puedo, y yo, para poder entrar a la universidad de calle, pude entrar por talento, no pude entrar por mérito propio, porque me colgué, en el colegio, y aquí, hay uno que tenía, un gran amigo, que se llama Héctor Sierra, que era un muchacho de ese, de un colegio católico, de ese, fue el mejor estudiante en calle, en el colegio cubano, ya que, a los padres, y esa fue mi experiencia propia, esto no es que, déjame pensar, que el medio, va a ir, y nosotros, verdad, pero esa fue mi realidad, como padre, sí, hace 20, mi hijo tiene 25, así es, tiene que haber sido, hace como 18, 20 años atrás, y ahí yo aprendí, mi, 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 los grandes éxitos, ahora mismo estamos, verdad, todo el mundo, pero, el talerro, el talerro, el talerro, los que lo aman, y que lo odian, también tienen agua profunda, y el hombre tiene, creo que 35 años, y todos solamente ven, lo que logró ahora, pero ninguno, se ha dado la tarea, a ver cuáles sacrificios, ha tenido ese hombre, para llegar a donde está, lo mismo pasó con COVID, con COVID-19, uno de los mejores, educadores, el vino de abajo, y no lo escogieron así, de la nada, y fue un hostal, tuvo que demostrar, lo que era, y así hay, muchas historias, de personas, que son exitosas, en su profesión, en el deporte, en lo que sea, pero no nos han enseñado, el sacrificio, de llegar hasta donde están, es decir, yo veo otro, 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 otra, gente, personas, que, que su negocio, quebró, que lo botaron, de su propia empresa, antes de lograr, lo que hoy es Apple, y esto no son, películas de muñequitos, y esto no es, un libro, que alguien se inventó, son realidades, y de esa misma manera, es que tenemos que ver nuestros hijos, que estamos, que estamos viviendo, de verdad, la naza, tengo una corazón, por supuesto, pero, pero si está joven, vamos a felicitarlo, y vamos a ver, en donde se falló, y aclarar, mira mamá, lo que pasa, es que recuerda, tal cosa, se te olvidó este, y vamos a llevar, para llevarlo, porque lo que hacemos, frustrar, y estamos criando personas, con fuerza, y a la misma vez, con rabia a la humanidad, y nosotros, no podemos permitir, que eso suceda, con nuestros hijos, tengo aquí, a Leandra, que escribe, que hay un problema, en la sociedad, porque terminan, a veces, diagnosticando niños, con problemas de hiperactividad, etcétera, solo por el hecho, de ser inquieto, o porque algún tema, no le llame la atención, no la tienda, es un tiempo, en un tiempo, eso se hizo mucho, y lo que ella dice, obviamente, retentos a ti, es parte de eso, que opinas, de lo que nos dice, nuestra vida, es cierto, definitivamente, y de hecho, actualmente, vemos muchos niños, y adolescentes, y jóvenes, mal diagnosticados, tristemente, porque, querían medirlos a todos, dentro de, de una misma, línea, ¿verdad? Y como te estaba mencionando, no todos los temas, y muy bien ella lo trae, no todos los temas, van a ser del mismo interés, volvemos a la parte humana, o sea, hay que ver a este niño, este joven, en su parte humana, qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu área de fortaleza, qué área no, pero no, porque necesariamente, no lo sea, significa, ¿verdad? que está mal, un ejemplo, que yo siempre le doy, a todos los papás, también, y hablo, cuando hablo con los maestros, es el hecho de que, normalmente, los niños, brillantes, ¿verdad? que se salen de la norma, y que tienen un, verdad, nivel intelectual, más alto, suelen ser niños que se aburren más rápido, y suelen ser los que normalmente, como decimos por ahí, machaban, no necesariamente, significa, que ese muchacho es malo, es que domina, no le es retante, no siente, porque hay que estar pendiente de eso, y definitivamente, eso ya yo lo sé, y cuando ya yo lo sé, cuando yo sé algo, pues me aburro, y si me aburro, pues empiezo a chabar, y si empiezo a chabar, yo busco en qué modo voy a entretener, entonces, cuando este niño no se ajusta, a lo que ellos esperan, que es que, que normalmente, es lo que se espera, que esté sentado, todo el tiempo, prestando atención, que no hable, que solamente participe, cuando el maestro le da la oportunidad, en tratar de encasillar a alguien, dentro de ese parámetro, para mí un poco aprensivo, y real, pues, obviamente no va a encajarte nunca, porque, ¿qué nos gusta a nosotros? Yo levanto la mano, a mi mamá le daban quejas, prácticamente todos los días, porque yo hablaba hasta sola, a mí me movían, y me sentaban al lado del maestro, y le hablaba al maestro, porque siempre, mi fuerza siempre ha sido el área social, desde pequeña, entonces, ¿qué iban a hacer? La llamaban prácticamente todos los días, y mi mamá le decía, pero es que ella habla hasta sola en casa, mi mamá nunca, me castigó, por decirlo, o me penalizó, por el contrario, ella dijo, esa es tu área fuerte, vamos a sacarle provecho, vamos a ponerte a coger, clases de locución, clases de aquello, o sea, ella dijo, vamos a desarrollar lo que, mejor desarrollado, y canalizarlo de un modo, que realmente pueda ser productivo, no tienes por qué castigarlo, sino canalizarlo, para que pueda desarrollarlo, de un modo correcto, y prudente, no restrictivo, pero hay muchos jóvenes, muy mal diagnosticados, porque realmente, y me perdonan, ciertos maestros, el maestro mismo, no tiene la capacidad, para poder trabajar, y lidiar con él, y lo más fácil, es darle un referido, decir que tiene problemas, que no encaja, y lo demás, ya sabemos. Sí, de hecho, nosotros entrevistamos, hace unos meses atrás, a una facilitadora, del departamento de educación, de educación especial, y los números, fueron sorprendentes, se llama, de la mitad de los estudiantes, en departamento de educación, están en el área, de educación especial, y muchos de ellos, en que tienen algún tipo, de necesidad, pero no al punto, de que tenga que estar, en el área de educación especial, y eso es lo que realmente preocupa, que más de la mitad, de los estudiantes, hoy, no estamos hablando, de cinco años atrás, estamos hablando de hoy, de hoy, están en el área, de educación especial, así que lo que dicen, nuestra amiga Alejandra, es muy cierto, es muy preocupante también, aquí tengo otro maestro, donde dice, Pérez, que voy a decir, que es de Callay, de la escuela Benjamin Harrison, dice que totalmente de acuerdo, yo como maestro, veo la presión, que los estudiantes pasan, a la presión de sus padres, le ponen a sus, a sus hijos, ¿verdad?, porque para que sean mejor que ellos, y muchas veces son sus deseos, y no los de ellos. O sea, sí, muy acertado, delicia, sí, definitivo, y María, nos dice que muchos padres piensan, que sus hijos tienen que hacer, lo que tal vez como padres, no pudieron lograr, no importa, por las razones que sean, debemos apoyar, y aceptar, lo que ellos desean escoger, luego veremos las recompensas, mi opinión, como mamá, y como abuela, hermosa opinión, definitivamente, y es importante, claro, por eso es que insisto, que yo creo que nos gustamos, en un cambio generacional, ¿verdad?, y nos toca a nosotros, por nuestro tiempo, comenzar este proceso, para que, en la próxima década, nuestros hijos, que ahora son padres, y puedan entonces, poder, de igual manera, llevar esa, esa filosofía de vida, de que lo importante, es ser responsable, de que lo importante, de ser honesto, que es responsable, que no es responsable, que es ser ético, que lo importante, ciertamente, de estudiar lo que a ti, te apasiona, y que no importa, lo que tú seas, siempre trata de ser el mejor, no importa la posición, o el punto que tú, y la profesión que tú deseas tener, no importa, la adversidad de la vida, tú lo logres, y sigas siendo lo mejor, no importa, lo que suceda, lo que está tu lado, ¿verdad?, y la parte de lo que sea, de que no te acuerdas, que sea lo mejor dentro del parámetro de otro, que sea lo mejor dentro de los parámetros nuestros, ¿verdad?, como te mencionaba ahorita, o sea, ser el mejor, pero dentro de mis parámetros, y mis capacidades, porque medirme o compararme con otra persona es bien injusto para uno, porque no todos tenemos las mismas capacidades, ni las mismas destrezas, entonces, es medirnos con nosotros mismos, y ser nosotros, cada vez mejor con nosotros mismos, no competir con nadie, o sea, yo no creo que nadie es competencia de nadie, y como mencionabas ahorita, si tú me preguntas para mí, todos los niños necesitan educación especial, porque ninguno es igual al otro, Ah, bueno, claro, exacto. Entonces, definitivamente, es podernos ver, dentro de cada uno, con nuestras fortalezas, nuestras áreas a mejorar, a trabajar, y querer meterle mano, y trabajarlo todos los días, porque esto es una tarea diaria, desde que nacemos, hasta que envejecemos, y ya, nos toca ir, así que, esto es el, es un aprendizaje constante, es continuo, y, yo digo que la parte más importante, es uno sentir satisfacción, con uno mismo, fuera de perfeccionismo, yo no creo en la perfección, yo creo en sentirme satisfecha, y que todo el mundo se sienta satisfecho, y sentir que ha hecho lo mejor, que ha podido, dentro de sus capacidades. Definitivo, y de hecho, el problema del departamento de educación, es que cuando podamos bajar, la cantidad de estudiantes, que están en un salón de clases, porque eso también parte, de la situación, verdad, que le pasa a los maestros, tienen mil problemas, mil situaciones, y además, tienes 35, 30 estudiantes, que probablemente, pues la buena mamá y papá, lo soltaron, no lo llevaron ni el salón, lo soltaron en el, verdad, en el, en la escuela, y le dice al guardián, la guardiana, mira, ahí te dejo el nene, cualquier cosa me llama, o sea, realmente también, es un proceso como país, que tenemos que mejorar, la calidad de la educación, estamos en una situación económica compleja, pero no he visto todavía, que estemos manejando la educación, no he visto aquí, de la situación que estamos en el hoyo, que estamos en la educación, correcto, mientras que cada, y verdad, y lo digo con todo respeto, mientras que cada confinado, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, ¿verdad?, más de 10 mil dólares al año, al estudiante apenas llega a 3 mil, y es una situación, tenemos que mirarla, tenemos que capo, para, tenemos que crear, aportar a nuestros niños, aportar a nuestro abuelto, invertir, es decir, lo que tengamos que invertir, para que dentro de 10 o 15 años, nosotros tengamos, hombres y mujeres, profesionales, no te hablo de doctores, no te hablo de contables, sino de profesionales, en la rama, que ellos quieran hacerlo, en el dinero, pues que sea un salido profesional, que pueda ser, y dejarnos de las tonterías, de que, de que si, no debemos enseñar el inglés, porque nos une a Estados Unidos, no, 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 aquí la, debemos preguntarnos, por los profesionales, cuándo es la edad, mejor, para que nuestros niños, no que sepan inglés, nada más, y español, sino que sepan francés, o que, o que sepan algún idioma, que, que nos lleve, y nos catapulte, hacia el universo, que, con ese bonicuado, el conocimiento, es poder, tú, tú, tú lo has dicho bien, aprovecho y te pregunto, según tu experiencia, Yari, ¿quiénes son los más propensos, a tener ataques de ansiedad? Mira, en un estudio, que se hizo en el 2014, y me llaman, me llamó mucho la atención, mi contestación, por mi experiencia, te voy a contestar primero, por mi experiencia, por mi experiencia, cualquier persona, no te lo, verdad, no, no puedo decirte, porque veo, desde niños, hasta adultos, y envejecidos, o sea, es lo que yo veo, pero, según, vámonos a la parte, de los estudios, ¿verdad? Y los que, pues, se publicó, que la ansiedad, número uno, afecta a uno de cada cuatro, boricua, o sea, un 25% de nuestra población, es ansiosa, por decirlo así, y que los trastornos más comunes, están relacionados, a la parte de pareja, o familia, o laboral, son los tres puntos, que mayormente, detonan, la ansiedad, según el estudio, y que las mujeres, tenemos mayor tendencia, a ser ansiosas, que los hombres, actualmente, te lo digo, yo veo la misma cantidad, de personas con ansiedad, mujeres que hombres, yo te puedo decir, que no es una, yo encuentro, de hecho, yo parto de la premisa, y siempre lo he dicho, que Puerto Rico, es una sociedad, y es una cultura, ansiosa, de por sí, o sea, nosotros vivimos acelerados, nosotros vivimos preocupados, nosotros vivimos endeudados, nosotros vivimos, con una serie de tensiones, y presiones, en un corre y corre de vida, que evidentemente, no es saludable, y que por ende, tristemente, repercute, en lo que ve, en estos números, verdad, que el 25% de la población, sea una población ansiosa. Y eso, y eso es un número, muy, muy, muy alto, demasiado alto. Jennifer, aquí tenemos a nuestra amiga, Melissa Ramírez, que dice, excelente, no todos los dedos de la mano, son iguales, totalmente cierto, por lo tanto, como padres, debemos evaluarnos, y de esa manera, evaluar nuestro desempeño, en las etapas que vivimos, y cómo la vivimos, creo que esto nos crea empatía, hacia ellos, y de esa manera, podemos lidiar con ellos, en adición, los tiempos cambian, y hay que atemperar, lo que fuimos, a lo que ellos se convertirán, siempre apoyándonos, en todo momento. Eso es así. Definitivo, definitivo, y un poco tú, tú lo has mencionado, tú no, nosotros no, nuestros hijos, nuestros nietos, no podemos pretender, replicarlo, para que sean como nosotros, o que logren, lo que nosotros, por las razones que fueran, no logramos, ellos tienen su propia vida, ellos tienen sus propias características, ellos van a querer hacer, su propia vida, nuestra responsabilidad, es abrir el espacio, y acompañarlos, en ese proceso, se tienen que caer. Es algo tan sencillo, verdad, para que lo veamos, en amplitud, nuestros hijos, jamás y nunca, van a poder replicar, igual que nosotros, porque ni siquiera, se están criando, en un entorno, similar al nuestro, el modo en que nosotros, fuimos criados, el modo en los entornos, que nos rodeábamos, las situaciones, que sucedían, no son las mismas, de lo que está sucediendo, actualmente, por tanto, jamás y nunca, va a quedarnos eso, igual, porque las circunstancias, que rodean, son completamente diferentes, y nosotros, tenemos que atemperarnos, a que estas son nuestras realidades, y que voy, que es lo mejor, que yo puedo hacer, con estas realidades, por mis hijos, ¿cómo es la mejor forma, de yo poderlos ayudar? Definitivamente, y me encanta, que hayan dicho, eso de que, lo que pasó, digo, en mis propias palabras, lo que pasó ayer, nuestra crianza, en hace 10, 15, 20 años, no es la misma, que hay, que es hoy, de hecho, cuando yo me portaba mal, mi mamá, me ponía en la esquina, de la pared, y tiraba rock crew, y yo me tenía que arrodillar, media hora, ah, pero yo aprendí, pero si nosotras, hacemos eso, ahora, los niños ya van a la 9-11, o van a la escuela, le dicen a la trabajadora social, que nosotros estamos maltratando, que en el techo, nos muestranos, la forma, que nos criaron a nosotros, ¿verdad?, en mi parte, de la viola es por mí, yo puedo hacerlo ahora, convencido, el mundo es distinto, completamente diferente, hay tantas y tantas y tantas cosas, nuestros padres, nuestros abuelos, como yo, que me quedé con mis abuelos, no tenían los estudios, así que, ellos, está conmigo, mi abuelo materno, me cuidaba, a lo que mi papá y mi mamá, servidores públicos, podían hacer, ¿verdad?, los chavitos, para comprar su primer hogar, así que, realmente, lo que pasó antes, no es lo mismo que está pasando ahora, así que, tenemos que tener, otras nuevas estrategias, para poder ayudar a nuestros hijos, y nosotros también, poder buscar a los profesionales, que nos ayuden, para lograr, dar un aprendizaje, a nuestros hijos, y recordar siempre, que nosotros, somos los modelos, de nuestros hijos, si nosotros cogemos, se les cayó un dólar, o un diez centavos, a una persona, y lo cogemos, y no lo llamamos, para dárselo, y nosotros lo guardamos, estamos enseñándoles a ellos, que no importa, si son diez chavos, o es un peso, bueno, si mi papá o mi mamá, lo hicieron, porque yo digo que, hago lo mismo, o sea, conducta aprendida, así que, tenemos que, que, ¿verdad?, que manejar esto, y que bueno, que tú estás con nosotros, ¿verdad?, y vaya a tener una clase, tratando, ¿verdad?, de tu experiencia, como profesional, lo que ves, lo que ves a diario, en tu, ¿verdad?, en tu oficina, de una profesional, de escalones, que tú eres. Gracias. Importante. De humanamente, ¿verdad?, yo digo que, cuando uno hace, lo que a uno le gusta, es satisfactorio, ¿no?, y yo me disfruto mucho, mucho, yo no le llamo ni trabajo, porque realmente, para mí, esta es mi vocación, y a mí me encanta, así que, yo digo que, mi rol es ayudar, soy un recurso, y una herramienta, de ayuda, que estoy ahí disponible, ¿verdad?, tanto esta servidora, como el resto del grupo, que trabaja conmigo, de psicóloga, si hay algo que yo entiendo, que distingue al grupo, es esa vocación, es esa vocación, de servicio, y de ayuda. De hecho, distingue al palo, con la palabra vocación, eso es lo que nosotros, tenemos que buscar, en nosotros mismos, cuál es nuestra vocación, porque a veces, yo escucho compañeros, y amigos, que dicen, ay Dios mío, mañana hay trabajo, otra vez, ay, porque no dieron el día libre, porque no me trabajaba el sábado, en fin, mil cosas, que uno no lo puede entender, pero, pero qué difícil es poder decirle a ellos, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por vocación, o lo estás haciendo por dinero, eso, es algo que, que nosotros como seres humanos, tenemos que, que analizar, nosotros hace un tiempo atrás, estuvimos hablando con Norma Gávila, Norma Gávila, una experta, trabajando con currículum, con resumen, con todo ese proceso, para que tú puedas lograr, llegar hasta, conocer a donde tú quieres llegar, yo la conocí, yo la conocí, por cuando la contraté, me la refirieron, y la realidad es que, me di cuenta, que ya no me gusta, me hizo preguntas, que yo estuve días, tratando de contestar esas preguntas, o sea, ella, con esa pregunta, me hizo a mí, hacer una retrospección brutal, de hacia dónde, yo quería ir, si había un, ya, se estoy hablando de eso, hay un año atrás, si me lo tenía, yo quería que necesitaba un gerente, ahí yo enviaba mi resumen, y yo era uno de maestras, ahí yo enviaba para hacer maestro, y si yo tenía algo de meter, claro que yo era un evento yo mismo, pues ahí yo me enviaba a él, en un resumen, y mi vida gusta me llamaba, y yo desesperado, cuando ella te hizo esa plataforma, y todo y me hizo pensar, ahora yo no busco el empleo, ahora yo miro lo que yo quiero, ah, eso me interesa, en este yo envío mi resumen, ¿ves? ¿quién por qué? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿qué yo quiero hacer? ¿qué te genera pasión? ¿qué realmente te entusiasma? Claro, y yo cada vez, ah, voy a trabajar, y hay días buenos, y hay días malos, pero al final del día, yo hice mi trabajo, perfecto, me faltó algo, pues lo voy a hacer mañana, con la misma pasión, que lo comencé a hacer hoy, y eso es necesario, porque eso, es como un imán, si yo estoy apasionado, con lo que hago, como en mi trabajo lo estoy, se lo voy a pegar a alguien, yo no sé, se lo voy a pegar a los pinceles, pero yo estoy seguro que, yo tampoco me provoco eso, ¿está? Yo no quiero que ellos vean, y tal alguien se va a hacer, y le va a buscar, oye, siempre está, ¿verdad? como que haciendo algo, inventando algo, y eso es lo que tenemos que, que has logrado nosotros, ¿verdad? en el aspecto laboral, para poder, paz mental, nuestra paz mental, no puede ser negociable, eso es así, y si tú estás harto, de llegar a tu trabajo, quiere decir, que tienes algún tipo de problema, y debes, auto evaluarte, porque algo hay, para, porque tú te sientas que, ay Dios mío, ir para el trabajo, otra cosa. Pero, entrando en el tema, de lo que estamos hablando, hay muchas personas, que empiezan a somatizar, y a tener una sintomatología, por ejemplo, si el lunes hay que ir a trabajar, desde el domingo, la persona tiene dolores de cabeza, palpitaciones, le sube la presión, o sea, le salen, como yo digo, dije ahorita, los 20 achaques, y no es otra cosa, por el hecho de saber, que al otro día, van a tener que enfrentarse, con algo que realmente, en el fondo, no desean enfrentar, no desean estar ahí, no desean hacer, no desean lidiar con eso, entonces, esto le genera, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación, y termina, ¿verdad?, teniendo unos síntomas físicos, que, muchas veces, empeoran, porque no suelen mejorar, a menos que no se tomen, las decisiones, apropiadas y correctas, para poder canalizar, las cosas, y que empiecen entonces, a fluir en el orden divino, que debe ser, claro, ¿verdad?, para cerrar, este tema, estamos hablando, este tópico, yo soy muy apasionado, en mi trabajo, y celebro, dentro de tres días, mis 26 años, en el servicio público, ¡ay, qué chévere! yo sé, lo que dicen, de los servidores públicos, pero yo sé de mí, y yo sé, que yo doy siempre, el máximo, para, para, para que ese ciudadano, que viene a buscar un servicio, lo pueda lograr, y si lamentablemente, no se puede lograr, yo tengo la satisfacción, que yo hice, un poco más, y eso lo logro, porque es la satisfacción, ¿verdad?, es servirle a las personas, porque logré conseguir, lo que yo quiera hacer, que es servir, ¿verdad?, en el gobierno, e independientemente, lo que digan, de los empleados municipales, a mí me resbala, porque yo sé, lo que yo sé, ¿verdad?, y, lo que estoy haciendo, claro, conforme en el sentido, de que sé que estoy haciendo, lo correcto, no conforme, de que me voy a quedar aquí, siempre voy a buscar un poco más, pero, pero lo importante es eso, así que, a los que nos están viendo, es importante, que ustedes recalguen el día, visualicen, hacia dónde quieren llegar, caminen, para, para, para lograr, esto, que usted quiere, quiere, quiere llegar. Y si pisa y no arranca, y siente que está, y que pisa y no arranca, que lo quiere hacer, pero no sabe cómo, busque ayuda, porque hay profesionales, que lo pueden ayudar, a echar, hacia donde usted realmente, quiere estar. Definitivamente, ahí, nos dice, Leandra, que, a esos casos, yo le llamo, move on, literal, lo que no te mueve, y no te satisface, pues se le percuta, en sinsabores, en el área del trabajo, y provoca incomodidades, para tus propios compañeros, definitivo, y, hay que hacer, uno tiene que, hacer siempre lo mejor, independientemente, de las distintas, sin importancia. Antes de terminar, yo quisiera hablar, de tener una pregunta, ¿en qué momento, un profesor, esa persona, que siente, que tiene algún tipo, de ansiedad, en qué momento, debe ir pensando, en ir, a una persona, para que lo ayude, estará, en su situación? El ideal, sería, tan pronto, empiece a sentir, la sintomatología, y a darse cuenta, de que, algo no anda bien, verdad, ese es el mundo ideal, tristemente, sabemos, que, la salud mental, en este país, no es algo, que la gente, no sangra, y no es por lo que, la gente sale corriendo, a buscar ayuda, siempre, es verdad, lo normal, es que, si es para salud mental, eso se puede posponer, y entonces, no es hasta que estemos, bien chabaditos, que ya no podemos, entonces, es que buscamos la ayuda, no, realmente, verdad, yo digo que, en muchos casos, si se hubiesen, o se trabajaran a tiempo, no llegarían, por ejemplo, dentro, hablando de lo que es, el proceso de la ansiedad, verdad, no llegarían, a trastornos de estrés, postraumático, no llegarían, a, verdad, a trastornos obsesivos, compulsivos, o trastornos de ansiedad, generalizada, o fobias específicas, verdad, si se hubiese, trabajado, a tiempo, se hubiese, trabajado, en las primeras fases, de sintomatología, pero, cuando la gente llega, cuando se dan cuenta, de que esto, los está limitando, que esto, les está impidiendo, cuando esto, les está afectando, algún área, de su vida, ya sea familiar, laboral, es cuando, el esposo le dice, o la esposa le dice, mira, una noche, ya esto, yo noto que, esto está raro, o sea, esto está pasando, o un amigo, o una amiga, te dice, esto no era así, qué pasó, porque tú ahora, estás haciendo tal cosa, cuando, ya tú te das cuenta, verdad, que, por ahí anda la cosa, no lo pienses, dos veces, busca ayuda, busca ayuda, porque todo a tiempo, es más fácil, es más sencillo, que cuando ya las cosas están, verdad, como nosotros decimos, exacerbadas, o a unos niveles, mucho más serios, más clínicos, y que el proceso, entonces, de recuperación, va a ser, mucho más largo, y el periodo de tiempo, en que se trabaja, también se va a extender, así que, tan pronto, te des cuenta, busca ayuda. Definitivo, aquí, María, dice que muchas veces, padecen del síndrome, del burnout, y eso es cierto, sí, verdad, ahí es que necesitamos respirar, también, verdad, para eso son las vacaciones, para eso, tú poder, irte a la playa, aquellos que les guste, en la playa, respirar hondo, ver si hay algo, en el ambiente, o en ti mismo, para poder recargar, muchas veces, en el día, en el día, ese es el problema, el síndrome, el síndrome de burnout, realmente, es otro tema, que podemos, porque también tiene, sus cualidades, sus características, y sus métodos, ¿no? Pero, sí, se puede ver, en verdad, muchas veces, dentro, dentro de. Sí, esta persona, yo creo que tú, te estás pidiendo saludos, pero yo estoy seguro, que tú no la conoces, a Osvaldo Manuel Flores Jiménez, ¿cómo va a ser que no? A él y a su hermosa familia. Exacto, ese hombre se ha disfrutado, ser el esposo, y ser padre, definitivamente. Es que esa chica, está hermosa. Sí, salió la mamá, gracias a Dios. A mí. Mentiros, te queremos. Te queremos mucho, Osvaldo, yo le digo, a mí se va a hacer tan difícil, decirlo Osvaldo, yo le digo un baldito, algún día me decían, oye papá, yo tengo hijos, ¿qué pasa? Crecilla, crecimos. Exacto, un gran ser humano. Mariano nos menciona que a veces tenemos tanto trabajo y no entendemos que hay que parar. Ahí también está el rol de supervisor, definitivo, cuando darse cuenta de que un empleado necesita ayuda. Claro. Totalmente de acuerdo. Y nuestra amiga Tesslián dice que en el momento en el que siento estar, en el momento en el que siento que está interfiriendo con su rutina del día a día. Sí que te afecta alguna de tus áreas, de tus roles. Sí. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué consejos le puedes dar a las personas para evitar la ansiedad? Mira, yo puedo darte mucho, ¿verdad? Yo siempre lo trato de resumir en llevar estilos de vida saludables. Evita cafeína, evita las bebidas estimulantes, o sea, en exceso, porque a lo que nos gusta el cafecito mañanero, eso es vital. Pero no te bebas cuatro o cinco tazas de café al día, no te bebas dos o cuatro o cinco bebidas estimulantes, ¿verdad? Haz un balance en tu vida. Creo que, ¿verdad? Una de las compañeras que escribió lo menciona. Yo digo que el balance en la vida es lo más que escuchamos y es lo menos que hacemos. Nosotros escuchamos la palabra balance desde que estamos en escuela elemental. El balance, el balance, y no lo repiten y no lo repiten. Pero realmente uno no se da cuenta de cuán importante es esto hasta que normalmente nos pasa alguna situación en la que estamos completamente desbalanceados y empezamos a tener situaciones a causa de esto. Así que suena machaca como decimos por ahí, pero el balance en la vida es importantísimo. El que tú puedas tener tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo de hacer algo que a ti te guste, algo para ti, no para los demás, para ti. Es bien importante, ¿verdad? Porque yo le digo a eso las válvulas de escape que van a ayudar a que tus niveles puedan llegar ¿verdad? No es todo trabajo, es todo la casa, es todos los hijos, es todo el esposo, es que puedas tener un poquito de todo y balancearlo, ¿verdad? Tenerlo estabilizado. ¿Por qué? Porque vas a estar más sano, más cómodo, te vas a sentir mucho más satisfecho en el proceso, el ejercicio ayuda mucho y en el ejercicio no me refiero a que tienes que practicar un deporte. Mira, cógete tus 15 minutos para dar una pequeña caminata, tómate tus 10, 15 minutos para ver un video de meditación y te tomas y te regalas ese tiempo para ti. Ejercicios de respiración, estoy diciendo lo más clásico, pero hay gente que el simple hecho de sentarse es escuchar música, leer. Y te digo, no tienes que sacar una hora, dos horas, tres horas, no. Esos pequeños espacios que tú puedas sacar para ti van a ser de gran ayuda para tu poder nivelar y no cargarte o sobrecargar de las cosas. Ríete, disfruta, comparte en familia, un pasatiempo, pero sobre todo disfrúdate el día presente, disfrúdate de la hora, lo que lo pasado pasó, no lo vas a poder cambiar y lo que viene no lo sabes porque es incierto para todos. Así que enfócate en el día a día en el ahora y gózatelo hasta más no poder. Definitivo. Y antes de ir, ¿verdad? Dice que es importante identificar también el Hoping Skills. y concurro con nuestra amiga que también está por la Florida, por allá en los Estados Unidos. Bueno, antes de irnos, Jennifer, ¿dónde las personas te pueden conseguir para tener tus servicios? Pues mira, estamos en SciQ Group Inc. Tenemos oficinas en Caguay y en Río Piedras, así que nos pueden llamar al 787-705-5565. 787-705-5565. Y estamos también en las redes sociales, Facebook, Instagram, bajo SciQ Group, es P-S-Y-Q Group. Así que ahí puedes encontrar, ¿verdad? a esta servidora junto al equipo de trabajo porque como mencioné, ahorita somos siete psicólogos, ¿verdad? que estamos trabajando dentro del grupo, cada uno con intereses y especialidades diferentes, así que pero todos prestos para ayudar y ser una herramienta y una mano amiga y de ayuda. Es importante que recuerden que uno no va al psicólogo porque está loco. Es para buscar herramientas para uno mejorar su calidad de vida, así que me parece que aquel que ha entrado y salido de este Facebook Live, toma un ratito y pueda escuchar y entender lo que Jennifer les ha hablado y si usted entiende que necesita más ayuda, ahí está el teléfono de Jennifer para que pueda comunicarse con ella o con su equipo de trabajo para que la ayuden a mejorar el teléfono es 787-705-5565 un millón de gracias por estar aquí te he cogido un montón de tiempo pero me parece que es un tema pertinente y necesario. Yo he cambiado el concepto de COVID-19 porque esto va más que COVID. Estamos viviendo momentos difíciles, complejos y tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes para lograr una sana salud mental y poder entonces a nuestros familiares y amigos poder contagiarlo de situaciones positivas, de que salen de positivos y que no importan las situaciones que pasen, no importa lo que suceda, no importa si estamos abajo y vamos a salir a flote porque esto no es cuestión de cuántas veces te caes, sino es cuestión de cuántas veces te levantas. Así que, gracias Jennifer, si quieres decir algo más a nuestros amigos que nos están viendo. No, gracias por soportarme este ratito. Pues nada, gracias a todos nuevamente, nos escucharemos y nos veremos el próximo martes a las 7 y 30 AM en Radio Caguas con Jorge Rodríguez y Rubén Carlos Piñeiro a las 7 y 30 de la mañana y luego a las 7 y 30 de la noche por aquí por nuestro Facebook Live. Si usted entiende que hay algo que otras personas pueden aprender de lo que Jennifer ha hablado, por favor, de la compartir para que todas las más personas puedan aprender de lo que Jennifer nos ha dicho y que dejen, ¿verdad? Es importante que toda esta información que nos ha dado Jennifer, lo que queremos es ayudarnos y deje que su cerebro haga lo que para lo que está malvacer a toda la información lo que usted queda pertinente para usted o difícil si tiene que posibilizarlo pero para que a ella que Jennifer le ha dado y deje que su cerebro nuevamente haga lo que le corresponde en algún momento algo de lo que Jennifer ha dicho hoy que le va a levantar una batería o no se acuerda que lo dijo Jennifer y no se lo dijo pero si va a recordar que alguien en algún momento en su vida le mencionó algo y eso le puede dar la oportunidad de echar hacia adelante así bien nuevamente Jennifer gracias por tu paciencia por tu ayuda por tus consejos por darnos aprendizaje nuevo cada uno de nosotros y a todos los que nos están viendo igual que para ti Jennifer que pasen una excelente noche y que mañana sea el mejor el mejor día para cada uno de nosotros así que hasta la próxima un abrazo chao bye bye